Luego de que se rumorara que Iván Nieto de Manuel, el loco Valdés, desviara los recursos recaudados del homenaje que se le realizó al cómico, es Lalo España a quien le preguntamos si esto es verdad, pues recordemos que el actor tuvo una participación especial en el homenaje. Chirrión, pues la neta, digo, me voy enterando en este momento del chisme, no te podría decir nada porque yo a Iván lo aprecio mucho y a Gloria, entonces yo no sé si sea un rumor, yo no sé si sea que yo a ellos los respeto muchísimo y les tengo un gran cariño, entonces no sé. Habrá que averiguar bien qué onda. ¿Pero acaso cree que Iván pudo ser capaz de tal atrocidad? No, mira, pues no me corresponde a mí y ojalá no sea así, no, no, o sea, me estás de hecho sorprendiendo con esto, yo ni he enterado del chisme. Mira, lo que pasa es que las situaciones que se exponen al tratamiento de la prensa, de espectáculos y todo, luego es muy relativo y es muy delicado, luego empieza a haber especulaciones y demás, por eso yo no me gusta hablar y que se averigüen las cosas y que se cheque todo. En otro tema quisimos saber su opinión respecto a las declaraciones de la hija de Gonzalo Vega, quienes dejaron ver que la obra de la señora presidenta murió con su padre. Mira, hay una división ahí porque en México somos, manejamos mucho el apego, el apego emocional, entonces como el señor Gonzalo Vega hizo un trabajo tan estupendo, tan exitoso, es lógico que el público le tenga un cariño y un apego, pero en muchos países a lo largo de la historia del Teatro Universal, las obras se ponen y se reponen, todos estamos de paso en este mundo y se remontan títulos, las obras están ahí, es como si dijeras, pues que nadie vuelva a montar Romeo y Julieta, hay visiones y hay puntos de vista, pero se está haciendo con mucha dignidad, el señor Alejandro Gou cuida mucho sus producciones y bueno, Héctor Suárez, qué te puedo decir, está maravilloso, es garantía de talento y maneja el humor estupendamente. Conimar, quien es Javier Patlán, para lo escuchar, informó Olga, la chiquichavarría.